Teo González, sí, señor. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ahí vengo otra vez a dar la ata. Fíjate nomás, no sé por qué entré aquí y dije, de chistes de borrachos, ¿verdad? Pero no, no, no voltear. Es que estaba con Víctor Padilla ahí atrás. Estaba con Víctor Padilla ahí atrás por eso. Su cumpleaños, fíjate. Quiero pensar que el condenado Chaparro cumple 50. Ya tiene como 5 años cumpliendo 50, güey, porque como ya es 50, o sea, no tiene cuenta. Y está bien ahí se estacionó, hasta le iba a cantar yo, quisiera ser un San Juan, quisiera ser un zancudo, pa' venirte a despertar con piquetes en el cuello. Ya le di su abrazo ahí atrás y todo para felicitarlo. Fíjate, chistes de borrachos. Llegó un tipo, gracias, llegó una barra, dijo, por favor, me da un whisky de 18 años, por favor. Sí, cómo no, le subieron su whisky, lo agarró, le di un traguito, perdóneme, no me ofenda. Yo le pedí un whisky de 12 años, este es de 6. Usted me está mintiendo, se lo va a pagar, no se lo estoy pidiendo fiado. Señor, no me mientas, señor. Yo soy catador, soy sommelier. Conozco de vinos, alcoholes, licores, todo. Así es que, por favor, llévese cochinada, tráigame uno de 18 años. Sí, perdón, perdón. Y le traigo, lo vuelve a probar. ¿De qué se trata, señor? Realmente usted ofende mi inteligencia. ¿Quiere que me enoje, me moleste? ¿O qué le pasa? Le pedí uno de 18. Este tiene 10. Yo me he hecho porquerías, tráigame uno. Le dice, sí, señor. ¿Le traigo otro? Dice, bueno, ¿de qué se trata? ¿Quiere que me brinque la barra y le rompa yo la cara a usted? Este tiene uno de 18 años, señor. Este tiene 12. Tráigame uno de 18. Está bien, se metió a la bodega. Y ya sacó un vaso medio lleno. Era optimista. Ahí está. Y se agarró un buchesote. Óigame de desgraciado. Esto no es whisky. Dijo, no, pero a ver, ¿cuántos años tengo? ¿Verdad? Así es. Fíjate, de veras. Eso nada más porque les dije ahorita... Porque estaba yo con Víctor, me acordé de chistes de borrachos. ¿Cuántos estilos de borrachos no hay? Voy a interpretar algunos estilos de borrachos. Y esto va para que las damitas vean qué borrachos de esos tienen en su casa. Vayan de... Ah, mire, ese me tocó a mí, aquel me tocó a... ¿Vale? Hay un borracho que no sabemos si se embarró la mano de algo o va alegando con alguien. Ese camina así. Venga, muchachos. No, no, la banda está borracha, échale. No sabes si se embarró o está alegando con alguien. Llegas a la casa. ¿De dónde vienes? Pregúntame. Hay otro que camina como potrillo recién nacido. El potrillo recién nacido. Hay otro que tiene complejo de ventilador. Y el ventilador es aquel que está chupi, chupi, chupi y de repente se pone de pie. No dice nada, nomás así. ¿A usted le tocó ventilador en su casa, señor? Hay otro que se para al baño y no quiere que se le note la borrachera que trae y le sale complejo de astronauta. El astronauta. Así se la lleva. Hay otro que parece que lo traen amarrado con un resorte de aquí atrás. Como bungee, pero callejero. Ese. Ese siempre llega tarde a su casa porque camina a cuatro y se regresa a tres. y luego está el borracho espantabanquetas. El espantabanquetas. Imagínatelo. La banqueta bien asustada. Lo peor, que quieres llegar a tu casa sin hacer ruido y todo te sale mal. Todo. Para empezar el coche te derrapa en la puerta, ¿no? ¡Ah! ¡Chup! 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 Cierras la portezuela. Se te dispara la alarma. ¡Chup! 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 Yo no sé por qué el borracho cree que acomodándose el saco no se le va a notar la borrachera que trae encima, ¿verdad? Sí va a... ¡Chup! Camina rumbo a la cochera los mendigos perros te reconocen. ¡Chup! 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 ¿Te vienes borrach? ¡Chup! Cuando la cierras te van a partir tu mar Y a ti la mujer más bella La más hermosa del mundo Nuestra esposa No está bella Está enojada Oye, está tan enojada Que la cara como recién salida de un tratumba Si te parece la señora, así Por Dios Por Dios Parece la película del exorcista Sí, la película del exorcista Porque ella te sermonea Y tú la aguacareas Pero no la hemos visto Porque el borracho voltea para el suelo A ver con qué se va a tropezar Y aquí está la señora Aquí está con la mascarilla de aguacate puesta Una rodaja de pepino en cada ojo Tú vos en la... Señora, por favor Tú vos en la cabeza Una bata de esas largas, largas Que ni los pies se le ven Cuando caminan paredes que van flotando Las señoras así Deja de eso a la hora que prendes la luz El encuentro cercano al tercer mundo, Akira Se asustó, ¿verdad? Pues así siente uno, señora Cruz, cruz Que se vaya el diablo y que venga Jesús Por eso Por eso hay tanto marido diabético, señora Seis horas agarrando a la borrachera Y nos cortan el pedo en dos minutos Es demasiado pa'l puerco Digo, pa'l cuerpo Por eso cambian las cosas de novios a casados Yo de novios decía Me la quería comer a besos Ahora digo, ¿por qué no me la tragué? ¿Serio? Llegas borracho a la casa ¿Y cómo te recibe la señora? Incondicionalmente siempre te reciben Como la rana René La de Plaza Sésamo Verde, verde y el hocico torcido No te queda más que hacerte el simpático A poco no Vieja Hazme nudo Y luego ¿Quién te desata, baboso? No Menudo Ando malito Malito, güey ¿Andas borracho? No Ando credo Credo, sí Entre crudo y pedo A la mitad Y la señora no sé por qué Pero bien que le sale la palabrita esa ¡Lárgate! Porque son así Por Dios El hombre batalló toda la noche Tragando alcohol Agredirse la garganta Bailando con viejas que uno ni conoce Y que en vez de comprenderlo ¡Lárgate! Nos mandan al arroyo Ahí va el pobre hombre Caminando por la calle En este valle de lágrimas ¡Ea pues, señor abogada nuestra! ¡Voy bien nosotros estos ojos misericordiosos! Y después de ese destierro Muéstranos el camino A una cantina Para podérnosla curar Porque Qué feo es andar sin dinero Y tener que curársela a uno Yo no sé A veces te quedan dos opciones O ir a una cantina de mala muerte O a un velorio Nunca se la han curado en velorio Es gratis Ni modo que te piden invitación Tú llegas y te metes Ni lo conoces Al méndigo muerto Ni modo que te digan A ver la invitación No, ahí sí Ah, mira, viene a dar el pésalo Y llegas A veces te tocan muertos fregadones Llega la viuda Señor, no tenemos café Pues deme el piquete solo Yo aguanto Y ahí va Lo siento, lo siento Lo siento Digo, no, déjelo así acostado Así está bien Y ahí está No somos nada No somos nada Usted conocía a mi marido Dijo, no, no está oyendo Que no somos nada Pa' que te peleabas, güey Pa' que te peleabas Por eso te rompieron Tu mandarina en gajos Pa' que te peleabas Dijo, oiga, sí Mi marido no se peleó Le dio un infarto En la sala de operaciones Es que en el pizarrón De la entrada dice Se peleó A las dos de la tarde Todavía llegan dos Dos abrazados ahí Borrachos Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Imagínense la señora Cállense borrachos desgraciados Mi marido tendido Y usted es cantando El happy birthday Y a ver compadre Yo le dije Se me hace mucho pastel Pa' cuatro velas Y luego nunca puede faltar El compadre baboso Que llega con crema Embarrándole crema Al muerto y a la caja Agarraba la crema Al muerto Y luego a la caja Y otra vez al muerto Compadre, ¿qué está haciendo? Perdóname, comadre Pero la última voluntad De mi compadre Fue que lo cremaran Y sí lo cremaron Fíjate, era tan borracho Este señor De apodo le decían El frijol Salió bueno Pal pedo Entonces Traía tanto alcohol Encima que lo metieron Al horno crematorio Lloró ocho días Prendido Dos noches Lo aprovecharon Para hacer carne asada Al día siguiente Salieron con una cajita De esas de madera De palo de árbol Con la señora Señora, ahí están las cenizas De su marido Y la señora ya es como Eso es todo lo que quedó De mi viejo Dijo, no hombre señora Allá atrás tenemos Nueve latas de manteca Fíjate, de veras Eso de morirse Bueno Nada que ver con los borrachos Pero sí con la muerte Suena el teléfono En una casa Casa de la familia Meléndez El señor Hugo Meléndez Y a sus órdenes Oiga, este Le hablamos del seguro Que usted compró En caso de que su suegra muriera Ah, sí, yo compré un seguro En caso de que mi suegra muriera ¿Y para qué me hablan? Para avisarle Que su suegra acaba de morir No me diga esto, hombre Qué tristeza Qué pena Qué dolor Me acaba usted de hacer el día Es más, el mes completo Y bueno, ¿y para qué me hablan? Pues para que nos diga usted Qué servicio quiere que le hagamos Al cuerpo de su suegra ¿Quiere que la embalsamemos? ¿Quiere que la crememos? ¿O quiere que la enterremos? Hijo, miren No hay que arriesgarnos Hágale las tres cosas No vaya a ser, hijo Es que las suegras Son como las semillas Del jitomate No sirven para mi madre Pero ya vienen adentro ¿Qué hace uno? Ahí está Muchas gracias Buenas noches Muchísimas gracias